No es una acción terrorista, se trata de un nuevo caso de violencia aislado. Extraño, inusual, pero se trataría más de delincuencia que de terrorismo. Todo empezó con una persecución policial a un vehículo que intentó saltarse los controles del Capitolio. Un tiroteo en los alrededores del Capitolio en Washington deja a una persona muerta y un policía herido. Las autoridades descartan que sea un atentado terrorista. El pasado 16 de septiembre morían 12 personas a manos de un pistolero también en la capital estadounidense. La mujer acompañada de una menor viajaba en este coche que tiene rodeado la policía y que previamente había intentado traspasar una barrera de seguridad de la Casa Blanca. Los agentes persiguieron el vehículo hasta los alrededores del Capitolio, donde lograron retenerlo. Pero la conductora, lejos de hacer caso, siguió con su frenética huida hasta que pudo ser detenida tras oírse disparos. Durante la persecución, el vehículo de la sospechosa causó heridas leves a un agente de policía. Los disparos alertaron a la seguridad del Capitolio, que inmediatamente dio orden de cerrarlo. Las personas que intentaban acceder a la sede del Congreso norteamericano tuvieron que abandonar la zona a la carrera. La policía ha descartado que este hecho sea un acto terrorista. El pasado 16 de septiembre, un tiroteo acababa con la vida de 13 personas, entre ellas el presunto autor de los disparos en unas instalaciones de la Marina, también en Washington.